CNC Valle del Parque, es territorio CNC Valle del Parque Que de ella se enamoró, un 23 de febrero, que nunca lo olvidaré Ay, como jamás olvido, su mirada, su sonrisa Esa boca tan linda, esos dientes de marquil Como jamás olvido, ese pelo que me envuelve En la aventura más bella, que jamás vence vivir Dios me quitó una espina, y me dio una margarita Me cambió la tristeza, por la risa más bonita Ay Dios me cambió una espina, por un paisaje de orquídea Le devolvió la vida a un corazón, que no platía Ay no, 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 no me la quita nadie, ni el tiempo la marchitaría No, 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 esa flor es del alma, que forma la princesa mía Este caballero no necesita amplificación En un espectáculo donde pronto se vaya el fluido eléctrico La gente puede estar tranquila, porque con tremendo chorro de voz No hay problema José, un placer, bienvenido, igual Sergio Bueno, Lucho, muchísimas gracias Primeramente, darle gracias a Dios por este espacio que nos brinda A ti, Lucho, por brindarnos este espacio en este prestigioso programa De verdad que muy contento y agradecido con todas las personas que nos ven Nosotros somos una agrupación nueva, José Martín y Sergio Geles, para todos ustedes Precisamente, estos muchachos pertenecen a la nueva generación de la música vallenata Pero vamos a ver, están apenas prácticamente que uniéndose Y yo sé que les va a ir muy bien con el favor de Dios Tengo entendido que hace algunos años tuvieron por ahí el intento de unirse Pero se desviaron cada quien Recuerdo, bueno, los que tuvieron la oportunidad de ver a Sergio al lado de su tío Omar Acompañándolo ahí en las presentaciones de Omar Geles Y por su parte, pues, Sergio también, perdón, José, pues también ha estado con varias agrupaciones Hablemos inicialmente, José, de tus inicios Creo que jueves con los niños de lo vallenato, estuviste en allá, ¿no? Del Turco Gil Sí, sí, bueno, tuve ese privilegio, porque para mí eso es un privilegio Haber hecho parte de los niños de lo vallenato del maestro Turco Gil Ya luego me fui, yo soy de San Diego, César Pero ya tengo ya muchos años de vivir en la ciudad de Santa Marta Ya me uní con Javier Mata, que es muy conocido acá También tuve una unión con Luis Guillermo de la Hoz Varios acordeoneros, pero como estamos ¿Con quién fueron? ¿Con quién, quién, cómo fue esa infancia tuya? Los niños de lo vallenato Los niños de lo vallenato Sí, de San Diego yo saltaba y educar ¿Y por qué los niños de lo vallenato? O sea, ¿cómo llegaste a donde ellos? ¿Qué pasó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te llevó? ¿Cómo fue esa iniciativa? Ok, ok, bueno Yo en San Diego siempre he tenido una persona, un guitarrista de San Diego Que lo quiero mucho Alberto Beto Córdoba, al cual le mando un saludo muy especial Él siempre como que me cogía, muchacho, quiero que cantes una canción Bueno, en fin Y fui en San Diego cantando en festivales, en banquetes, en actos cívicos que hacían en el colegio Me escuchó un profesor, me llevó donde el maestro Turco Gil El Turco me escuchó, me becó y entré a los niños del vallenato Ya alrededor de 4 o 5 años estuve con los niños del vallenato Ahí comenzaste el niño del vallenato, te fuiste dando a conocer ¿De los niños saltaste a dónde? Sí, los niños pues, ya me fui a Santa Marta por un tema del festival del vallenato Precisamente cuando Javier se dirigió acá a esta ciudad Buscando cantante, coordinero, cajero Y guacharaquero, perdón En la escuela del Turco Gil Y pues ya ellos me traían ya un poco referenciado Pero justamente yo estaba ese día ahí El Turco me dijo, bueno, aquí tengo a este muchacho que es muy bueno Y ahí comenzó toda mi carrera con Javier Ya me fui a Santa Marta, comencé a estudiar mi carrera en Santa Marta Yo soy administrador de empresas Hicimos agrupación, también duramos alrededor de 5, 6, 7 años Eso hace aproximadamente, eso fue como el 2005, 6, estamos hablando Y ahí comencé el proceso, ya luego me separé de Mata Me uní con Luis Guillermo Grabé una canción mía, se llama Mi Conquista Están en redes sociales Nos pueden encontrar, modesta aparte, nos pueden encontrar como José Martín y Sergio Geles ¿Y la tiene ahí en Mutaíta o...? No, no, la canción todavía todavía no... Vamos a recordarla Ay, como haré mi vida linda para decirte que tú eres lo más bonito Enamorado de tus ojos, de tu cuerpo y hasta de tu risa bella Esa canción sonó mucho, sobre todo por acá por la costa ¿Está grabaste cómo? Con Luis Guillermo de la Oso, un acordonero de Santa Marta Claro Ya luego me uní con un muchacho de La Guajira, Ildefonso Solano Estuve con un muchacho de Ciénaga Y como el tiempo de Dios es perfecto, como lo hemos dicho nosotros Hoy en día me encuentro al lado de Sergio Y lo que estábamos hablando, extracámaras Esta unión con Sergio ya viene hace aproximadamente 15 años atrás Cuando él, antes de estar con su tío, con Omar Tuvimos una conversación, y yo antes de Mata Tuvimos una conversación en San Diego, pendiente de unirnos En el cumpleaños de un gran amigo, el señor Eikel Calderón Estuvimos hablando, pendiente de unirnos Pero no se dieron las cosas Porque así lo que hizo Dios en ese momento Sergio cogió su camino con Omar Y yo cogí mi camino con Javier Pues lo que ya comenté Pero hoy, hoy estamos unidos Entonces siempre, el tiempo de Dios es perfecto Oye, y tienes la experiencia De ese músico de patio De ese músico de parranda De ese músico de festival Que infortunadamente Algunos de la nueva generación No ocurre con ellos De allí que surgen las críticas Y los comentarios de que Oye, pero este man es muy insípido Este man es muy desabrido Este acorionero, no sé No tiene rutina Y en fin, porque es que yo creo Que eso lo da precisamente eso La parranda, el patio La serenata Que se ha perdido y toda otra cosa Y yo creo que tú lo tienes Y creo que Sergio Por el lado de Omar También algo ha tenido que aprender También, ¿verdad? Sí, sí, sí Yo me siento muy bendecido Por Dios, por ese tema Porque, sí, literal Pues yo empecé cantando a capela Como le decimos nosotros Y he tenido como un transcurrir En la música de festival en festival Yo fui ganador en el festival de San Diego En el 2001 Acá quedé como mejor voz Como intérprete Sí, como intérprete, exacto Acá quedé como mejor voz en el 2002 Mejor voz del festival Vallenato en el 2002 Gané en La Paz Cesar en el 2003 En Santa Marta 2004 Repetí Santa Marta El primer rey de reyes del festival Que hacen en Santa Marta Soy yo Fue en el 2007 Y con Javier Con muchos acorioneros Con muchos acorioneros He recorrido Pues mucha parte de acá de Colombia De nuestros municipios Pueblos Corregimientos en festival Tras festival Y como lo estábamos hablando Ahorita también canto Canciones inéditas Todos los festivales Siempre estoy ahí Siempre estoy presente Con una, dos, tres canciones inéditas Intérprete de canciones inéditas En los festivales De hecho El festival Vallenato Este año Vas a participar como intérprete, ¿no? Sí, sí, sí Ya tengo un par de canciones Para este año Con el favor de Dios Pues independientemente De los compromisos Que ya tenemos organizados Para el festival Y como compositor No has participado en el festival No, no, no Nunca, 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 nunca Sí Pero yo tengo Tengo Tienes composiciones Sí, sí, sí Claro Pero no de pronto Estilo festival Sino ya más comerciales Más comercialmente Así es Bueno Vamos a ver de pronto Quien quita Que en un mañana Por ahí se te llegue La inspiración La musa Y hagas una canción festivalera ¿Verdad? Así es Porque la experiencia Que tienes ya Precisamente Presentando canciones En festivales Da para eso A propósito Vamos a regalarle música A los telegramos Y yo que no te dejo de mirar Mis ojos no ven otra sino a ti En un sueño En un sueño que tuve Dios a mí Me dijo que pa' mí Te iba a mandar Eres la misma Eres la mismita del sueño Cuando toque tus manos Cuando toque tus manos Yo me pedí que me está pasando a mí Me está pasando a mí Ay, me gustas mucho Y contigo me quedo También te gustas y te quedas conmigo El mismo sueño mío tú lo has tenido Vamos a amarnos que el amor es bello Y después de un momento tan bonito Nos comemos a besito Y hasta subimos al cielo Me das la dicha de ser tu papito Tu pa' mí el caramelito Que endulza mis sueños Ay, me das la dicha de ser tu papito Tu pa' mí el caramelito Que endulza mis sueños ¡Vaya! ¡Aquete! ¡Tóquen un paso sentimental para todos los televidentes! ¡Háganme! ¡Alaro! 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 Amigos, esto es fiesta de acordeones ahora por CNC Valledupar. Les invito todos los martes y jueves a las 4 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. De hecho, este programa lo vamos a repetir el domingo. Están invitados para que si de pronto llegaron un poquito tarde ahí a la sintonía, se conecten con CNC Valledupar a las 10 de la mañana el día domingo. Bueno, vamos a hablar un poquito con Sergio. ¡Venga, Sergio! ¡Alaro! ¡Sí, sí, sí, Sergio! La experiencia al lado de un grande, tanto en el acordeón, un rey vallenato, igual en el campo de la composición de tu tío Omar. Bueno, primero que todo, gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí junto a todos ustedes, junto a ustedes, mi hermano. Y bueno, la experiencia fue muy bonita. Fueron 11 años de lo que cogí, adquirí demasiada experiencia. Fui a muchos países como México, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, mejor dicho, infinidades. Y bueno, no, gloria a Dios siempre por todo lo que pasa. Y aquí estoy con José Martín ahora, en esta nueva etapa de mi vida. Y cuéntanos, ¿cómo fueron precisamente esos inicios de infancia? Pues, obvio, de hecho, para qué preguntarte que en las venas corre música vallenata por tu familia, pero aún así, de pronto hay familias que unos salen músicos, otros salen en otra profesión y de pronto la música la tienen por ahí apartada. Incluso nosotros en la familia solamente vemos unos dos o tres, dos músicos, Daniel David, que es el hijo de mi tío Omar, y yo, solamente y Omar, de resto así más nadie no tiene la buena musical. ¿Y qué te motivó a ti entonces el acordeón? Bueno, es algo muy curioso porque el acordeón me lo inculcó mi papá, que yo soy hijo, es de Amalia, una hermana de Omar. Mi papá que no tiene nada que ver con la buena musical ni nada, por él es que yo aprendo a tocar acordeón, porque él es el que me lleva al turco Gil. ¿No sabe nada de música ni nada actualmente? No, no sabía, ya mi papá falleció hace años, año y medio más o menos. Sí, sí, ni la papá no ha tocado. No, 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 nada, nada, absolutamente nada. Entonces él me lleva al turco Gil, cuando yo tengo, yo aprendí a tocar tarde, porque tú sabes que aquí un niño de cinco o seis años ya, yo cuando la primera vez que fui al turco tenía doce años, la primera vez. Fui dos, tres meses, me acuerdo, tres, cuatro meses fui, me enseñaron las escalas musicales, y de ahí para adelante ya, yo le dije a mi papá, yo no quiero ir más para allá, yo quiero aprender yo solo, yo aprendo solo, solo, solo. Y me dediqué yo solo a aprender el acordeón. Vea, fíjese, o sea, correcto, así es, y hay muchos que de pronto van a una academia y simplemente aprenden, y ya se quedan ahí, es lo que ocurre, y vuelvo, voy nuevamente a hacer la crítica que yo siempre he hecho, que vemos en producciones o en festivales, a propósito de festivales, que uno sabe cuándo el acordeónero está tocando mecánicamente, aprendido la lesión, y sea, no crea, no produce, no desarrolla, entonces ahí se da cuenta uno, ¿verdad? Total, así es, tienes toda la razón. Así es, esto es lo que tú acabas de decir, uno se da cuenta enseguida, los que, bueno, los que sabemos un poco de esto, se da cuenta enseguida cuando el acordeónero, incluso por las pisadas, por todo, uno enseguida se da cuenta que esta persona o aprendió sola, o aprendió en una academia o algo así. Sergio, ustedes, ustedes son la nueva generación de la música vallenata, y hoy en día, pues, se está comentando, se está criticando a la nueva generación, precisamente, los intérpretes, y, pues, algunos compositores que se han desviado demasiado de las raíces del vallenato. En el caso tuyo, ¿cómo es eso? Entonces, ¿qué escuela sigues tú? Obviamente, la de Omar, y Omar, de hecho, es un rey vallenato, también estuvo en la categoría infantil, en la categoría aficionado, y se la sabe toda. Pero, de pronto, por cuestiones de la comercialización de esta música vallenata, le tocó dar un huelquito, por ahí un brinquito, y, bueno, factor económico, ¿verdad? Pero, en Omar vive el vallenato tradicional, el vallenato autóctono, ¿verdad? ¿En ti cómo es eso? Bueno, esto no es una duda para nadie que el vallenato ha ido evolucionando de una forma muy rápida y muy inesperada para todos. Yo también soy compositor, tengo mis canciones, incluso una, una, el primer sencillo musical que vamos a hacer los dos, es una composición mía, sí. Ahorita le tocamos un poquito para que lo escuche. Pero yo pienso que a mí me encanta mucho el vallenato. O sea, me fascina a mí, lo de la nueva generación, lo escucha uno porque lo escucha uno por todos lados, y eso sí, pero yo voy viajando, me pongo mis audífonos y coloco música de Villazón, de Beto Zabaleta, de Zuleta, de Diomedes Díaz, es el número uno. Entonces, pues eso, el vallenato ha ido evolucionando, pero no se pueden perder las raíces. ¿Cuál es tu estilo? A ver, con el acorión, danos un ejemplo de cómo es tu estilo. No, bueno, más, no, 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 no. No lo saco yo de aquí. A mí me gusta mucho, por lo menos, un merengue, vallenato, un aguay de barrio, un poquito de merengue, ahora que viene el festival de vallenato. ¡Gracias! ¡Gracias! Le puse, le puse, le puse el micrófono a los bajos porque hay unos acorioneros que no tocan bajos. ¿O no? Así es, así es. No se defienden con los bajos, lo hacen solo de bajo. Y vienen al festival y ahí medio, medio, medio machuca el bajo, pero bueno. Se ven unas cosas en esta música vallenato. Yo creo que esto, la comercialización y el hecho de que los muchachos nuevos vean a cantantes que han progresado, y te pongo algún ejemplo, de pronto, esta nueva generación, silvestre y todos, y de pronto, de un momento a otro, unos pelados que nacieron, humildes, sencillos, pobres, y de pronto, de un momento a otro, ya tremendas naves con carros, incantables. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esto, esto influye mucho en algunos, en algunos, dice, sí, pero yo también. Pero así como hay unos buenos, así como salen unos buenos, también salen unos malos y unos regulares, ¿verdad? Me encanta, me encanta mucho la voz de José Martín, porque tiene ese dejo vallenato que, que, que ahora son poquitos los intérpretes nuevos, los intérpretes nuevos que tienen ese dejo vallenato, que eso es una, muy difícil de encontrar. Pero tú, yo, me parece que tú alguna vez te dejaste el festival, ¿sí? Sí, claro, yo participé en la categoría juvenil. Eso fue en el año, fue, en el año fue eso, en el año 2015, 2015, 2016, en esos años. Sí, claro. También estuve en el, incluyo, yo creo que vi una entrevista contigo en esa, en esa época, sí, creo que sí. Ajá. Oye, estuve en el festival de, de La Paz también. Y acá, y aquí, ¿cómo te juega en el festival de Ayanato, en Juvenil? Bueno, en esa, en esa época, este, bueno, el festival siempre se ha manejado con los, con los, con los mismos y con los, tú sabes cómo es el festival. Pero bueno, en esa, en esa, en esa época no, no se me dieron las cosas y llegué muy lejos porque llegué hasta los 15, hasta los últimos ya, para pasar a la final, las dos veces. Pero ajá, en la final, en la final no se dieron las cosas. Muy importante. Pero, pero, eh, había mucho tiburón de sequía ahí o que, pero, 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 de todas maneras, o sea, ¿no volviste más? No, no, no concursé más porque ya el año siguiente empecé a, a, a tocar con mi tío Omar y ya me, ya me dediqué a eso porque los, los viajes, ya el festival uno viajaba, o si no tocaba uno aquí, estaba muy ocupado, no se podía, o sea, eso tiene mucho tiempo para prepararse para, hay que estar tempranito allá donde se acostaba, entonces tarde y tal. Sí, 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 sí. Pero sí sabes cómo es un son vallenato, ¿verdad? Yo tengo, yo tengo, sinceramente, tengo como cinco años sin tocar un son porque yo no lo he vuelto a practicar. Pero eso es como el de la bicicleta. Yo tengo que aprender a andar de bicicleta y tal, una bicicleta y yo no lo he vuelto. Música No se acuerda, bueno, bueno, José, José, que no vaya a ocurrir por allí como un cuento que hay que, no voy a decir el nombre de quien fue el músico profesional que estaba en un concurso y él, bueno, le tocó el turno, sabes que ellos, los músicos llegan y saludan al jurado, cuando suben la tarima, saludan al jurado, y este músico cuando llegó, había un compañero, niña de él, ¿no entiendes?, y entonces de chévere él para que lo calificara bien, le dijo, compa, acuérdese que a mí se me engarrotan los dedos en la puya, así que califique, ahí necesité, no voy a decir una puya. Música Este es un desconectado que hicimos, o estamos haciendo aquí con José Martín y con Sergio, porque es una unión muy fresca, muy reciente, y obviamente tendrán noticias ustedes de ellos en próximos días. Ahorita ya vamos a entrar en lo que es de ellos, lo que van a grabar, me estabas comentando, Sergio, que es un tema de tu autoría, entonces para que ustedes, televidentes de CNC, va a ayudar a través de este programa Fiesta de Acoriones, ya se vayan conectando, se vayan familiarizando con este dúo, que estará muy próximo a sacar por lo menos un tema, ¿no?, van a ser un tema. Sí, pues la idea de nosotros es, ahorita estamos promocionando un cover, como te decía, ahorita, se llama Una canción romántica, esa de hecho es del maestro Margeles, esa canción la grabó Beto Zabaleta, los Betos, hace ya bastante tiempo, y esa la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como José Martín y Sergio Geles, también, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como José Martín Bernier, Sergio Geles. Ese es el tema que estamos promocionando por el momento, estamos lanzando covers, porque ahorita, pues, todo el tema musical se está moviendo mucho por las redes sociales, y queremos dar a conocer la unión, aparte, Lucho, este señor que se encuentra acá, un gran ser humano y un gran músico como lo es Tavo Mieles, muy conocido por todos acá en esta ciudad y muy fuera de ellas, también hace parte de nuestro proyecto. Él era Daniel Sedón, veterano. Así es, veterano, así es. Él también hace parte de nuestro proyecto, y nada, estamos promocionando covers por el momento, pero sí, ya tenemos una fecha tentativa. Sí, aprovecha entonces para dar los contactos para los empresarios, para las personas que tengan aquí esta agrupación. Y yo siempre he dicho que estos muchachos, cuando están comenzando, cobran barato, así que hay que aprovechar. Ya después, ya después las tarifas suben. Sí, sí, pero ya despegando una en Lexu, ya. No, pues, nos pueden seguir en redes sociales como José Martín Bernier y Sergio Geles. Entonces, contactos 318-288-2464, 318-288-2464, es fácil. En Facebook, también como José Martín Bernier, Sergio Geles. Por cualquier, cualquier redes sociales, hoy en día, que no encuentre a una persona, eso es muy complicado. Ya es más fácil encontrar a un artista o a cualquier ser humano por las redes sociales. Como te decía, también pues tenemos ya una fecha tentativa, junio, julio, agosto, para sacar un tema, porque Sergio también tiene muchas composiciones, y escogimos simplemente una como para comenzar a promocionar nuestra unión. Que dice así más o menos. Se te acerrará mi llamada, pero espera, no me vayas a colar, me vas a tratar de loco, y es verdad que estoy bien loco por llamarte otra vez. O de pronto esta llamada, era lo que tú esperabas, pa' decirme que me quieres y que conmigo también quieres volver. Perdón si te llamo, ay pero ya no aguanto, no te he superado, ay me sigues gustando. Perdón por llamarte, siempre a molestarte, pero pasa el tiempo y no puedo olvidarte. Hoy te hago una propuesta, no sé si te interesa, cuando quieras tú me llamas, y nos escapamos los dos. Ay yo sé que tienes dueño, y tú sabes que yo tengo dueña, tú decides si nos escapamos, sé que Dios nos perdona y entiende nuestro amor. Ay perdón si te llamo, pero ya no aguanto, no te he superado, ay me sigues gustando. Bueno, esto se llama como Sergio, me sigues gustando, vida real o algún algo imaginario. Que lo cuente el compositor, que lo cuente el compositor. ¿Cómo es esa historia, ese tema, me sigues gustando? Bueno precisamente, yo soy muy amigo aquí del compañero que lo... Él fue bajista de Omar Gélez, estuvo conmigo varios años. Él en ese tiempo me contó la historia que le estaba pasando, que tenía un amor que no lo podía olvidar. Ah, que el de la historia es él. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El compositor, él me contó las cosas como son, y yo me apersoné de la historia y le compuse la canción. No, Octavo, pero... No, Octavo, vean acá, pero... No, pero si tú eres el de la historia, entonces... No, entonces, no, yo me sorprende. Cuando él me muestra la canción, yo me sorprende, digo, oye, tal como te la conté, y está bacana, vamos a maquetearla, incluso la tenemos maqueteada ahí en preproducción ya, y no, lo felicité y todo. Lloraste cuando le contaste la historia. No, no lloré. Se la mandé enseguida a la hembra para que me escuchara. Y eso, ¿qué quedó ahí? Eso quedó ahí porque ya ella tiene su amor, y yo también tengo mi amor, entonces... Eso fue ella, eso fue ella. ¿Dónde ocurrió esa aventura? Esa aventura de aquí, Vallenata. Sí, es una aventura Vallenata. No va a preguntar el barrio, voy a después a la gente se conecta. Está bien, gracias. Gracias a ti, Lucho. Bueno, esto es Fiesta de Acriones por CNC de Valludupar, señoras y señores. Un pequeño break, ya regresamos. Estás viendo... En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor. Dulces momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros, llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Saludo para todos en cualquier parte del mundo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto es Vallenato, desde la capital de la música Vallenata. Entre otras cosas, vayan preparándose porque las transmisiones del 56 Festival de la Leyenda Vallenata también pueden seguirlo por aquí, por CNC Valledupar. Hoy tengo esta joven pareja que estamos estrenando aquí, precisamente en CNC Valledupar, en Fiesta de Acriones. Estamos estrenando esta unión de José Martín y Sergio Gélez. José Martín, bueno mirá, ahí, ¿cuál es el apellido de José Martín? Bernier. Bernier, de San Diego. Saludo para todos los televidentes allá en San Diego que también nos siguen. Mucha gente, mucha gente. Bueno, ya cuánto tienen tiempo porque ustedes tienen ya la agrupación toda conformada, estuvieron haciendo ya algunas presentaciones, ¿no? Bueno, sí, gracias a Dios ya nosotros estamos hablando desde junio, julio. Pero conformamos la agrupación hace aproximadamente uno, dos meses, como dos meses. Pero lo que estábamos hablando ahorita, Lucho, ya gracias a Dios las cosas han empezado muy bien y van por buen camino. Ya hemos tenido varias presentaciones, pues Barranquilla, Santa Marta. Estuvimos hace, el fin de semana pasado estuvimos por Panamá, que me parece a mí que eso es algo muy importante para una agrupación nueva como nosotros. Ya estar tocando internacionalmente es algo muy bonito y, como lo decimos nosotros, es una bendición de Dios. Y, de hecho, con el favor de Dios vamos a estar nuevamente ahorita antes del festival, en abril o en junio. Con el favor de Dios vamos a estar nuevamente por allá. Probablemente también, es muy probable que estemos por República Dominicana. Entonces ya tenemos algunos contactos que se han ido sumando al proyecto que les ha gustado, que han visto los covers. Y les ha gustado y se han sumado al proyecto, que eso es muy importante. Hombre, yo lo que les recomiendo, en primera instancia, pues deseo mucha suerte, muchos éxitos. Que esta unión perdure por muchos años y que por cualquier diferencia, no sé, de pronto económica o algo que no concuerde el uno con el otro, no sea motivo para separación. Bueno, las cosas se arreglan y se solucionan. Pero lo que sí les agradezco, les sugiero y les pido es que traten, donde quiera que vayan, de conservar la raíz del vallenato, de ser ustedes, no de imitar a ninguno. O sea, que he notado en José Martín, que es un estilo muy propio, un estilo muy original, una voz fuerte, con mucha melodía. Y lo mismo, pues considero que Sergio ya nos hizo aquí una demostración de acordeón vallenato y creo que lo que viene va a ser algo espectacular. Sí, en eso nos estamos preocupando porque tratando de hacer un show, de organizar algo muy bonito para todos nuestros seguidores y las personas que se van a sumar al proyecto. Entonces ya estamos, como te decía ahorita, ya tenemos la agrupación conformada, muchos muchachos de Valledupar, San Diego y alrededores de Valledupar. Ya estamos ensayando, ya estamos organizando un show muy agradable para todas las personas. Sobre todo que la gente está esperando algo diferente, porque ya están cansados de pronto de lo mismo con lo mismo. O sea, se están quejando de que los conjuntos que están saliendo, las producciones que están haciendo, todas se parecen. Todas se parecen. O sea, ya se ha perdido la identidad del acorionero, del cantante. Uno no sabe ni quién es quién, ni quién canta ahí, porque este se parece a este, se parece al otro. Entonces, vamos a decirle a los televidentes que aquí están ustedes con su estilo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hoy nos rodea el silencio a los dos y te puedo escuchar. Con cada gesto tuyo sé, lo que quieres decir. Con mi forma de ser, cáncer, una herida mortal. Pero ya nada puedo hacer, soy así. Que estás raro, tú no lo dices, como un loco. Que ya no sabes lo que quieres, que engañó tu ilusión. Si sabes que mi vida es un barco a la deriva. Hoy no me dejes naufragar, eso. Ven y salva este amor. Bien. Ay, doblégate y humíllate y olvide esos recuerdos, de esos malos momentos que yo te hice vivir. Que yo cuando despierte, por fin de esta locura, tendré que arrepentirme y humillarme ante ti. Yo te compensaré al final, con besos, abrazos y caricias con amor. Yo te compensaré al final, con besos, abrazos y caricias con amor. Yo he perdido amores, pero este amor no lo quiero perder. Yo sí se depara como duele. Cuando todo no se acaba. Eso. Sí, señor. Él es José Martín Bernier. José Martín, lo que te estaba comentando, tiene su propio estilo, su caída vallenata. Y esto es lo más importante, que es lo que queremos rescatar dentro de la nueva generación de la música vallenata. Que no se parezca al otro y que te parezca que está imitando al uno, al uno, al otro. Entonces, pasa eso que no se sabe ahí quién es quién. Ya José tiene pues su propio estilo. ¿Por qué? Porque ya él viene cantando y viene presentando canciones en festivales. De hecho, ya lo dijo, va a presentar este año en el festival del Vallenato, esta versión 56, homenaje al maestro Luis Enrique Martínez, dos canciones inéditas. Él es presentado de canciones inéditas. Todavía no se ha presentado como compositor. No, todavía no. No se atreve. Pero lo voy a considerar. Pero considera, lo haga una canción y preséntese usted como compositor. Así es. A competir. Quiero aprovechar para enviar un saludo allá a todos los televidentes en Houston, Texas. Dagoberto Pueyo, que es el comandante de Radio Musi Deportes y Musi Deportes en Houston, Texas. Y en Guamal, también Benito Arrieta, la guamalera online también, que nos reproducen allá esta señal. Un saludo pues para todos los amigos de Guamal y de toda esa región. Bueno, muchachos, la verdad que complacidos. Ha sido muy placentero tenerlos aquí en Fiesta de Acoriones, CNC Valledupar. Conocer sus proyectos. Y esperemos, ¿para cuándo estarán grabando y saliendo del trabajo? El tema ese, bueno, no, es un solo tema, ¿no? Es un solo tema, un sencillo por el momento, pero como te decía, estamos tratando de promocionar covers, que eso sí, cada 15 días estamos ya lanzando un cover en YouTube, en las redes sociales. Pues no solamente en YouTube, sino en Instagram, también en Facebook. Pero ya pensamos entre junio, julio aproximadamente, ya podemos estar lanzando nuestro primer sencillo con video, con bien organizado para todos nuestros seguidores. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Bueno, gracias a ti, Lucho, y gracias a todas las personas que nos ven. Y bueno, como lo dije al principio, primeramente gracias a Dios, y esperen más de José Martín y Sergio Gélez, que esto viene bueno. Tu primera composición se la mostraste a tu tío Omar, ¿sí? Sí, la primera composición que yo hice, sí, claro. No, ese hombre contento, mejor dicho, sí. Sí, fue una, se la hice yo hace más o menos como tres años. Eso fue algo que me pasó a mí, eso sí fue. Y yo se la mostré, se la mandé, y eso, mejor dicho, una emoción. ¿No te han grabado dos obras antes? No, todavía no he tenido el privilegio de que me graben. La primera obra que voy a grabar mía es la que vamos a lanzar. Sí. De ahí para adelante, bueno, mostrar canciones y mostrar, mostrar. Es difícil, porque es muy difícil de que los cantantes que están pegados, por decirlo así, se fijen en alguna canción, pero después que la obra esté buena, total, así es, así es. Entonces, ¿y José, te han grabado también otros grupos? Bueno, no, 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 yo todavía no he tenido ese, como dice mi compañero, no he tenido ese privilegio, pero yo grabé una mía y gracias a Dios ha gustado mucho y mucha gente cuando estoy en presentaciones me la pide, sobre todo por esa región del Magdalena, Santa Marta, Barranquilla, siempre, y se acuerdan mucho de mis canciones. De nuevo, pues, muchas gracias a ustedes, televidentes de CNC, Valle de Dupar. Ya saben, los espero martes y jueves a las 4 de la tarde, domingos a las 10 de la mañana, por aquí, por CNC, Valle de Dupar. Muchas gracias y obvio, nos despedimos así, con música, alegres. Chau, chau. Chau, chau. Y yo no sé qué vas a hacer conmigo, ¿qué me tienes, qué me tienes loco? Ay, ya me estoy quedando sin suspiro, me mata tu cuerpo y esos lindos ojos. ¡Ay, ya! Ay, esas caderas me hacen temblar, tu cuerpo hermoso, qué sensación. Ayer la causa de un gran trancón fueron tus piernas. ¡Vamos! Y yo no sé qué vas a hacer conmigo, que contigo quiero hacer de todo. Cuando te veo pasar, yo te llamo, para decirte cosas bonitas. Y acepta que no estás escuchando, y al rato lo saben tus amigas. ¡Ay, ya! Ay, yo no sé qué vas a hacer conmigo, que me tienes, que me tienes loco. Ay, yo no sé qué vas a hacer conmigo, que contigo quiero hacer de todo. ¡Ay, ya! ¡Ese todo! ¡Ese todo! Canal CNC, Valledupar.